Música Bienvenidos a un nuevo programa Tomamos un café desde la ciudad de la Plata, República Argentina Quiero comenzar historiando un poco de acuerdo a la Iglesia Evangélica porque muchas personalidades del mundo evangélico dejaron una fuerte impronta en la educación y la cultura de nuestra República Argentina El primero que puedo recordar es James Thompson que es un pastor bautista educador que recorrió varios países de Latinoamérica Él implementó el sistema llamado Lancasteriano en el cual los alumnos más aventajados actuaban como monitores para enseñar a leer y escribir a otros alumnos Claro, estableció muchas escuelas en el año 1818 y fue designado por el Cabildo como el director general de escuelas por su labor El mismísimo general, don José de San Martín, en 1822 lo llamó al Perú para hacer ese mismo trabajo fue alguien extraordinario para nosotros y él murió a los 66 años en Londres en 1854 También otra personalidad evangélica fue William Morris que era un pastor anglicano de la evangélica educador, filántropo, llegó a fundar más de 30 escuelas y albergue Él fue el que implantó el uso del guardapolvo blanco en las escuelas cuando los chicos dicen por qué guardapolvo blanco ya sabemos que por William Morris y fundó el hogar, el ALBA, para chicos huérfanos fue muy fuerte porque él estaba en la extrema pobreza tenía un lugar ahí en la boca y de su pobreza sacó para fundar este hogar fue algo impresionante lo que hizo y él dijo alguna frase célebre dijo pasaré por este mundo una sola vez si hay alguna palabra bondadosa que yo pudiera pronunciar alguna noble acción que yo pudiera efectuar o diga yo esa palabra, haga yo esa acción pero no quiero pasar mal por aquí es decir, él trataba de siempre simplificar las cosas ayudar a los niños, levantar a la pobreza y él murió enfermo y empobrecido el 15 de septiembre de 1932 allí en Inglaterra claro, este hombre dio todo dio todo por nuestra gente, por Argentina vino de otro país pero con un concepto evangélico con un corazón de servicio y no tomó nada para él eso a veces me hace reflexionar a mí de cuando nosotros, los líderes, los pastores aquellos que estamos sirviendo a Dios tenemos que enfocarnos en lo que se enfocaba el Señor Jesús en la gente en la necesidad, en la pobreza, en la miseria otro de los caballeros que son muy importantes para nosotros dentro de la iglesia evangélica fue el naturalista y escritor argentino Guillermo Enrique Hudson que dejó uno de los libros más famosos allá lejos y hace tiempo él era de la iglesia metodista y bueno, se escribió mucho sobre él se habló mucho sobre él de hecho hay una localidad cerca ahí de Berazategui que lleva su nombre como el de William Morris también para nosotros es un privilegio haber tenido personalidades de este calibre sirviendo al Señor en la educación pero claro, esto fue muy antiguo y si vamos a la historia recordemos que en 1868 el país tenía 2 millones de habitantes y solo 360.000 sabían leer un promedio muy bajo un déficit muy importante en la educación argentina así que a partir de 1869 empezaron a llegar docentes sobre todo de Estados Unidos fue algo muy fuerte lo que estuvieron haciendo estas personas porque no conocían el país no conocían el idioma vinieron solamente hablando su idioma pero bueno, ellos querían cambiar querían hacer algo nuevo el primer Joseph Sternan era un hombre que era un intrépido y es interesante que vinieron 65 personas y solamente 5 eran católicos los demás eran protestantes o de otras religiones y a estas personas fueron llevadas allí a Entre Ríos inauguraron la Escuela Normal de Paraná nacionalizada por Sarmiento dado que Sarmiento dime si direte sobre Sarmiento podemos opinar de una u otra manera pero lo que sí hizo fue procurar que tengamos una educación laica y una buena educación en la cual los evangélicos estamos de acuerdo dado que trajo estas personas de otro país para ayudarnos a nosotros el estudio derivó en un centro de formación para las maestras del país y una escuela primaria escuela secundaria para los primeros alumnos criollos no había esa modalidad todavía y estas maestras americanas aprendían el idioma en cuatro meses y también las costumbres del mundo latino porque no es lo mismo como vivimos nosotros que como allí una de estas mujeres escribió con sinceridad dice el grupo de ellas aceptaron el ofrecimiento inducidas por un espíritu de aventura o por el deseo de cambiar el escenario y de ambiente otras se sintieron atraídas por la perspectiva de llevar a cabo un trabajo mejor en tierras menos cultivadas donde los resultados podían ser reconocidos más rápidamente mientras que otras lo hicieron animada por un elevado ideal de ampliar horizontes en un impulso para ayudar a aquellos menos favorecidos en los adelantos educativos claro ellas venían con otras perspectivas algunas querían ayudar en la educación pero otras querían tener experiencia conocer y demás y la primera en llegar fue Mary Gorman en 1869 ella había nacido en 1844 era hijo de un pastor bautista se había graduado con honor en Wisconsin y estaba entusiasmada por Mary Mann con el apoyo de algunos legisladores argentinos y con el respaldo del Estado Nacional ella fue la primera elegida por el entonces presidente Sarmiento para ser la directora del anhelado colegio normal de San Juan él la quería allí en su tierra natal Sarmiento en San Juan pero había una serie de inconvenientes en esa época si ustedes recuerdan estaba la guerra de la Tipe Alianza habían asesinado Urquiza entonces ella se negaba a viajar y sus amigos que estaban aquí le decían quedate en Buenos Aires no viaje porque es muy peligroso no tenía ninguna expectativa de vida yendo para allá y bueno Nicolás Avellaneda fue uno de los que preparó el camino para que ella estuviera en el colegio número 12 es de Buenos Aires esa hija de Pastor Bautista comenzó a trabajar en el colegio nacional y así se reconoce las dotes de gran maestra y en 1870 se hace un reclamo hace un reclamo porque no le pagan lo prometido en el contrato raro nosotros los argentinos ¿verdad? hacer eso pero ella escribe resignada y pide disculpas por las quejas que está diciendo contra el Estado argentino que no cumple con su palabra dice puntualmente me dijeron las razones primero que no le pagaban por ser gringa segundo que estas gringas son los ojos de Juana Manso que era una activista en esa época mujer y que era un oprobio para el consejo de la institución pública dos mujeres educando eran demasiado para los liberales de Buenos Aires para sostenerse para la ayuda de algunos colegas americanos y la misma Manso instala el primer jardín de infantes del país pero después fallece su prometido entonces ella como había una epidemia de fiebre amarilla deja para siempre la enseñanza bueno esos son los primeros pasos y quiero desarrollar en el programa algunos pasos más estas maestras del principio allí de 1800 no siempre se le abrieron los brazos ¿saben por qué? porque un ejemplo en la escuela normal de Córdoba aparecieron pintadas en esa época esta es la casa del diablo y la puerta del infierno en las escuelas la directora que era Francis Armstrong y sus colaboradores sostuvieron cuatro años de 1884 a 1888 frente a las madres de las iglesias que pedían que las echen de la ciudad entre ellas estaba Elisa Funes de Juárez Selman futura primera dama Juárez Selman fue presidente de la Argentina un cordobés que justamente fue el primer presidente que conocimos con inflación en Argentina así que para mí no era de los mejores que tuvimos pero esta mujer se encargó de hacerle la guerra de tratar de destruir a esta maestra simplemente porque no eran católica porque eran evangélica así que pasaron de tener una matrícula estas hermanas de 500 alumnos a 150 así que cansada de los aprobios todo eso renunciaron y fueron reubicadas algunas en San Nicolás de los Arroyos aquí cerquita pero yo quiero leer una palabra para ellas y para nosotros fíjense lo que dice Mateo 5 11 y 12 dice bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos pues así persiguieron a los profetas y vivieron antes de vosotros así que imagínense si en 1884 ya estaban echando a nuestras hermanas de las ciudades simplemente porque no eran católicas que terrible y algo fuerte que pasa pasó en esos años pero puede traerse a la actualidad ahí en justamente donde es Canaluz en la ciudad de Rosario en la calle Boulevard Bellaneda el número 1850 está el cementerio de disidente donde se hacen seis de esos 65 docentes que llegaron de Estados Unidos para implementar la educación normal en Argentina a esta gente se les llamaba a estas mujeres se les llamaban las hijas de Sarmiento era una blasfemia contra ellas ¿no? debieron soportar muchos perjuicios de las damas de alta sociedad alarmadas por su credo protestante ya que de los 65 docentes que vinieron como decía solamente cinco eran católicas los demás eran protestantes evangélicos ¿no? y parte de esa historia se desarrolló precisamente en esta ciudad de Rosario donde seis de ellas están enterradas en este cementerio ¿por qué fueron enterradas allí? porque estaba prohibido enterrar a quien no fuera católico en determinado cementerio tuvieron que llevar la cementerio disidentes algo tremendo los testimonios que nos dicen que muchos de los pastores tenían que enterrar a sus hijos en el terreno de la iglesia porque no los dejaban la iglesia católica enterrarlo en los cementerios era escandaloso ¿no? el trato de las autoridades sobre las maestras estadounidenses cuando empezó el ferrocarril las empezaron a llevar a Rosario o a la capital federal por eso no hay muchas de ellas enterradas en las provincias donde estaban porque las mandaban para acá ahora fíjese lo que hacen ellas introdujeron cuestiones antes inexistentes en argentinas en las escuelas como el desarrollo artístico el sentido de la responsabilidad la puntualidad la asistencia a clase el aseo personal el orden el trabajo manual la gimnasia cuadernos de trabajo deberes escritos bibliotecas escolares excursiones educativas desalentaron el aprendizaje de memoria y contribuyeron a jerarquizar el rol del docente pero tenían el problema que eran evangélicas ¿verdad? o sea no fueron pocos los prejuicios y obstáculos que debieron sortear la maestra estadounidense en un país con antiguas tradiciones católicas siendo casi todas ellas protestantes moviéndose por las provincias en medio de violentos conflictos políticos entre unitarios y federales si recuerdan que nombré a Joseph Sternan al principio que fue el primer hombre que vino con su esposa era uno de los cuatro maestros del proyecto tuvo que inhumar a su esposa Aidee fallecida con fiebre tifoidea en las afueras del cementerio de Paraná de Paraná acá Paraná nuestro Paraná porque no aceptaban a los cristianos protestantes la veló durante dos días acompañado por una fogata y un rifle para hacer frente a los pumas porque no lo dejaban entrar al cementerio porque era católico el cementerio ¿verdad? en 1884 hubo un conflicto religioso en Córdoba muy fuerte y escaló hasta acabar con la histórica ruptura de las relaciones diplomáticas de la Argentina con el Vaticano en el marco de la ascensión de la funcional ley de 1420 que era instrucción primaria obligatoria gratuita y laica las clases de religión serían optativas a cargo de cultos y fuera de los horarios escolares así que ahí se armó tanto que el Vaticano rompió relaciones con la Argentina por eso nosotros programamos esto siempre en nuestro corazón en nuestra mente pero bueno en suma las señoritas fueron protagonistas de una experiencia histórica pero cargada de futuro que sigue y seguirá generando futuro más allá de nuestros días al principio de este año del 2022 un pequeño satélite un pequeño satélite proyectado por estudiantes secundarios de Mar de Plata y sus docentes y apoyado económicamente por el Estado argentino viajó a la tierra natal de aquellas maestras y fue lanzado desde Cabo Cañaveral ahora mismo está dando conectividad a zonas rurales como las que estas maestras recorrieron en burros y en carreta hace más de un siglo y medio estos chicos son apenas la última prueba de la fortaleza del puente hacia el futuro que aquellas mujeres tendieron entre dos naciones y que sigue luchando todavía hoy en tiempos de grandes desigualdades por asegurar el acceso universal a las herramientas imbatibles de la justicia social la educación de los pueblos esas mujeres levantaron con orgullo su pasión que era la educación pero también el evangelio no retrocedieron sufrieron lloraron perdieron seres queridos están enterradas en este país siendo de otro algunos disidentes algunos tirados pero nunca bajaron los brazos que extraordinario lo que Dios nos lleva a nosotros a que podamos seguir luchando que podamos levantar los brazos a que seamos gente de reino y gente de guerra en el buen sentido de la palabra a que cuando Dios te llama una obra la hagas sin tener ningún temor Él te va a respaldar Él te va a cuidar Él te va a bendecir y yo recordaba cuando leía sobre esta maestra recordaba el Salmo 126 versículo 6 que dice irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla pero volverá vendrá con regocijo trayendo sus gavillas esta es una palabra fuerte que nos llama siempre a servir vamos a ir llorando va a haber problemas va a haber pruebas va a haber dificultades en la educación en la política en la economía en lo cultural en donde Dios te puso va a haber pruebas va a haber problemas va tal vez a sembrar llorando pero vas a cosechar con alegría y con gozo como sé que cuando encontremos a nuestras hermanas allí en el más allá vamos a poder darle un abrazo y agradecerle porque estas americanas hicieron algo por nuestro país y muchas dejaron su vida para que nuestra educación sea mejor así que más que agradecido fuera de lo que pensemos cada uno de Sarmiento honro a estas mujeres de Dios las honro y las bendigo en el nombre de Jesús así que hermano hermano no bajes los brazos Dios puede usarte aunque parezca que sos intrascendente Dios tiene poder para que vos trasciendas y puedas bendecir tu ciudad tu provincia y nuestra nación oro por vos Padre ahora en el nombre de Jesús queremos orar por cada uno de los hermanos y hermanas que nos están viendo que tu Espíritu Santo llegue hasta su vida le dé fuerza lo levante que nunca bajen los brazos que nunca retrocedan y que sigan siempre adelante porque adelante viene lo mejor Dios te bendiga hasta el próximo programa ¡Gracias! Gracias por ver el video.